Venga ya, la puerta se va a ver. ¡Mari! ¡Qué bonito es el sitio! Que María Magdalena era un poco distinta de casa y tuvo un desliz con Jesús. Pero Jesús quería dar la relación estable. Y claro, yo a Jesús le quería dar la relación estable que necesitaba. Pero él no... es que no me agregaba el sentido. ¿Y eso por qué estaba aquí arriba? ¿Por qué se lo pagaba? Sin propensión. Hola. ¡Eh! ¡Qué pena! ¡Misa! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Mejua! ¡Hola! Bueno, sí. Bueno. Y María Magdalena ahora está con Juan. Pero Juan, que es muy guapo. Hay rumores que es un poquito... ¿De que le gusta más la carne que el pescado? ¿La carne? Y está... creemos que está con lo. Pero hasta ahí no se sabe nada. Ya habrá que investigar. Y ya porque no hay nada de ti, ¿qué es sujo? Pues ya nos enteraremos de la línea 2. ¡Por qué haces con mi bebé, tío! Lo que va a hacer en el momento de que ella te venga. Y ya está. Y acaba la historia porque todavía no me interesa. Es que es un amor muy bonito. Es muy fácil y muy bonito. Sí. Es un amor muy emocionado. Pero a ver, Marco tenía ahí algo que ver. Porque Marco iba a ver la de María Magdalena. Mira, Marco... Marco Juliante. Marco Juliante. Es un putero. Es un putero. Yo cuando estaba... Cuando yo iba hasta ahí ahí con Cristo, él se metió por medio. Y claro, yo me dejé llevado por su... Por su experto cuerpo. ¡Hombre, qué Cristo! ¡Cristo, Cristo! Y su velera. Y entonces me dejó engañar. Y me fui con Marco y dejé a Cristo. Y entonces ya se enamoró de María Magdalena. Y yo quiero recuperar a Cristo, sea como no sea, pero... Seguen a volar a la de Cricket, es un putero, pero ya no... Pero ya no... Y ya está, está la historia de la Biblia. Es muy bonita, porque es así. Mira, el puerto es tirona. Es verdad, el puerto es... ¡Uy! Ahora estamos bajando. Todo es muy bonito y muy precioso. A ver, ¿cuándo estamos bajando? Pues ahora mismo. Yo a mí esto voy a Yuyo. ¿Has parado de ahí? Yo a mí me da miedo a él, pues más que esto. ¿En serio? Quiero, me explico. ¿En serio? Hola, yo.